Hola a todos, en este video hablaremos sobre cómo eran los partidos de fútbol antes de la introducción de las tarjetas, amarilla y roja. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los árbitros controlaban a los jugadores y mantenían el orden en el campo sin la ayuda de las tarjetas? Descubrámoslo juntos, si les gusta este tipo de contenido, denle un like y suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos. El fútbol fue creado en el siglo XIX en Inglaterra. Los primeros partidos no tenían un conjunto de reglas definido. La mayoría de los jugadores no eran profesionales y los partidos eran más informales. Con el tiempo, se crearon las primeras reglas del fútbol. En 1863 se fundó la Football Association, FA, que estableció las reglas oficiales del juego. Las primeras reglas no incluían sanciones como tarjetas. Antes de las tarjetas, los árbitros usaban silbatos, banderas y voz para controlar a los jugadores. Cuando un jugador cometía una falta grave, el árbitro podía expulsarlo del partido. Si un equipo no tenía suficientes jugadores en el campo, se consideraba derrotado. En 1966, durante un partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol entre Argentina e Inglaterra, el capitán argentino Antonio Ratín fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Crait Lane. Rudolf utilizó gestos para indicar que Ratín había sido expulsado. Ratín protestó la decisión, ya que no entendía el idioma del árbitro, y se negó a salir del campo. Sin la posibilidad de mostrar una tarjeta roja para indicar una expulsión, Crait Lane se quedó sin opciones más que pedir la intervención de la policía para sacar a Ratín del campo. La confusión que siguió, con jugadores y entrenadores de ambos equipos involucrados, generó una gran controversia y se conoció como la Batalla de Wembley. Después del partido, Ken Aston fue responsable de llevar de vuelta al hotel a los jugadores argentinos. Durante el viaje, observó el tráfico de Londres y se inspiró en los semáforos para crear las tarjetas amarilla y roja, que se usarían para indicar una advertencia o expulsión, respectivamente. La tarjeta amarilla se introdujo como una advertencia al jugador de que está cerca de ser expulsado, mientras que la tarjeta roja indica una expulsión inmediata. La idea fue aprobada e implementada por la FIFA en la Copa del Mundo de 1970, en México. La primera utilización de las tarjetas en la Copa del Mundo de 1970 ocurrió en el juego entre México y la Unión Soviética, disputado el 31 de mayo de ese año. En la ciudad mexicana de Toluca. El árbitro del partido fue el belga Yasef Bardiol, que mostró la primera tarjeta amarilla de la historia de la competición al jugador mexicano Arturo Vázquez Ayala. En esa ocasión, Vázquez Ayala cometió una falta en un jugador soviético y, como advertencia, recibió la tarjeta amarilla de Bardiol. Poco después, otro jugador mexicano, Javier Guzmán, cometió una falta similar y también fue advertido con una tarjeta amarilla. La utilización de las tarjetas en ese partido fue bien recibida por los jugadores y aficionados, que vieron la nueva práctica como una forma más clara y objetiva de controlar la disciplina de los jugadores en el campo. Desde entonces, las tarjetas se han convertido en un elemento esencial en el fútbol moderno, ayudando a mantener el juego justo y garantizando que se cumplan las reglas durante los partidos. Bueno, espero que les haya gustado conocer un poco más sobre cómo eran los partidos de fútbol antes de las tarjetas. Es impresionante cómo el deporte ha evolucionado a lo largo de los años, ¿verdad? No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para próximos videos. Hasta la próxima.